Música Oye, ¿cuál ha sido el mejor verano de vuestra vida? El mío fue uno que me fui a Iza con un amigo que estaba loco porque me fuera. Yo llegué a Iza, tal como llegó, él se fue, porque tenía trabajo que hacer y me quedé sola. ¿Quién eras amigo? Pues tú, ¿quién va a ser? ¿Tú eres de los que en las piscinas te me? Yo en el agua y ya me estoy mea. Pues tú no entras la mierda, me tienen que matar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando vas a venir para acá me dices, sí, pero me voy a mear. No, entonces no le he dicho nada, no se ha traído ni bañado. Pero es una buena combinación porque este agua es salada, ¿no? Sí, sí, pero da igual. No se va a notar. Lo malo es que fuera dulce y ahora te pegás un tragón. Yo me digo, lo vas a ver salado, pero es que aquí no lo vas a notar. Y tú sabes que me acuerdo de pequeño, estábamos en el Club de Campos aquí en Sevilla. Todos amigos, éramos todos. Y claro, entonces como que. ¿Pero por qué hice en el Club de Campos? Porque en el parque de abajo de tu casa, que es Club de Campos. Escúchame, en el Club de Campos, coño, que éramos socios del Club de Campos, pasando el aeropuerto. Pasando el aeropuerto. Se llamaba, le decían antiguamente, el racco. Y entonces me acuerdo que entre los niños como que cuidábamos todos unos de otros. Y había uno muy chico que se llamaba como un meijado, como tu hijo, Samuel. Y me dice, Luis, que me estoy meando. Y le digo yo, la piscina gigante. Comé aquí. Y cuando me di una vuelta, el cabrón del niño se sale de la piscina. Y se pone a mear desde fuera. Y yo, de la gran puta, mea, adentro. Y yo, no fue. Y la gente, ¡ah, esta niña que está meando! Y yo me di la vuelta y empecé así. ¿Cómo es que contigo no va la cosa? Igual te queda. Escúchame. Y el niño, ¡lui,lui! Y Luis, ¡pañé! Y no, pa' todos los otros. Un amor de verdad no puede durar en el tiempo. Tengo un amor de verdad. Un amor de verdad no puede durar en el tiempo. ¿Tú también crees que así? Puede que sí, porque si conoces a esa persona en verano y en locura, pues mira. ¿En qué fecha conociste todos los marisos, en verano? Hace 22 años. ¿Pero qué fecha era? No me acuerdo. ¿No te acuerdas si hacía frío o calor? Ah, pues mira, pues hacía calor, Raquel. ¿Pues un amor de verano, está durando toda la vida? ¿Sabes lo que me pasó, Raquel? Llevaba yo un pantalón de pana que me lo enfrentaba. ¿Y sabes dónde posaba yo? Se tenía el pantalón rajado desde aquí hasta aquí. ¿El primer día? ¡Qué desastre, Dani! Yo me voy a meter en el agua, yo no aguanto. Yo me voy a meter en el agua. Porque cuando... ¡Ah! No me voy a meter en el agua. ¿Perdón que este salte? No me voy a meter en el agua. Hay un defecto precioso. Cuando he hecho una foto, tienes el culo aquí, la cabeza en el que es lado. ¿La sal que la compran en el Mercadona? Yo no puedo con la vida, te lo digo de verdad. No, de en serio. ¿Cómo la voy a comprar? ¿De agua sala quiere decir que está sala? ¿Sala? Claro. ¿La habrá meado, Luis? No, no me ha hecho. Dí la verdad, que la acabo de probar. ¿Lo habéis hecho alguna vez en una piscina? Yo aquí no me meto, por si acaso. No, 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 te lo prometo. Yo aquí no me meto. Te lo prometo. Porque tú eres promiscuo, promiscuo. ¡Oye! Y te metes a la embarazada. Estadísticamente. Estadísticamente. En el mar. ¿En el mar? Te pillé. ¿Y tú, Dani? Déjame el gorro, Luis. Vamos a cambiar de teléfono. No, claro. Estamos hablando de... ¿Has visto la cascada? Ah, tú sabes que también tiene jacuzzi este. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¡Qué chulo! O sea, ¿y tú has pintado el jacuzzi ese jacuzzi? ¿Qué es el jacuzzi? No le ha dado a ti, el jacuzzi. Digo, ¿quieres con el jacuzzi con Alessa? Alessa esta. Alessa para el jacuzzi. Ah, bien, bien. No también nos podemos bañar porque es climatiza. Bueno, pues espérame en otro momento que te haya bañado. Porque yo ya me voy, que estoy cocido. Claro, es que te lo ha dicho. ¿Vale? Te lo ha dicho para que no te ha traído bañado. Mentira, se lo he dicho a él. Él no se ha traído traído el bañado. Y te he dicho, ¿quieres que te deje uno? Me he dicho, no, me tengo que ir. Él me ha dicho, vente después. ¿No te he dicho para la piscina? No, no, Luis. Mira que son unos embucheros. Esta gente no muerde más a la casa. Perdón que te salve. Mira, es una pasada.